La verdad es que bastantes canciones de él me gustaban, y bueno, pues ahora, pues tenía tiempo por aquí, ahora, y quería acercarme a decir el último adiós. Pues mucho, las canciones que son como una joya, las canciones románticas como se hacía antes, y que se quedan como clásicos para siempre, El Corazón. Mucho cariño, me he enamorado de mi marido con Camilo Sexto, es una gran persona. Por amor, tengo el alma herida, por amor, tengo más vida que su vida, melancolía. Con alegría, con, no sé, es que te envolvía, era una persona que te envolvía, sus canciones, todas eran cosas personales, o sea, que tú las vivías en tu interior. Yo soy David, a mí quizás hay desconocidos pequeñitos, a mí pequeñitos. Yo muy especialmente como concejal de cultura de Madrid, quiero decir que él fue el gran precursor, el precursor de los musicales, de los cuales hoy nos sentimos tan orgullosos en la Gran Pía, por su calidad, por su diversidad, y que atraen a tantos visitantes, es un motivo de orgullo, pues Camilo Sexto fue, con ese Jesucristo Superstar, pues, un precursor de los musicales, y así se lo debemos agradecer. Yo creo que es un día para los amigos, cuando siempre los amigos se van, siempre te queda ese hueco, ¿no? Pero bueno, era uno de esos amigos, con los que hemos gozado mucho, y con los que uno se siente feliz de ver, y podía encontrar amigos que no, no es como Camilo Sexto fue un buen amigo. Ya no puedo más, ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noría. Por amor, no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Morir de amor, por amor, tengo el alma herida. Por amor, no quiero más ir a que su vida. Por amor, no quiero más ir a que su vida. Melancolía.